Cuando caminas en jeans Y especialmente en esos estrechos blue jeans Mis ojos llegan a ver Hasta tu alma que me provoca pecar Cuando me besas aquí Y después salió apasionadamente Mi sangre empieza a subir Poco a poco y tú Tú te alejas de mí ¿Y por qué? Dime por qué me haces sufrir ¿Por qué, por qué? Oh, dime tú me quieres herir Dime por qué me haces sufrir ¿Por qué, por qué? Oh, dime tú me quieres herir Cuando te pones al sol Usando ese bikini Yo siento un dolor Mis pensamientos se van Y hacen cosas que yo ni puedo contar Cuando me besas aquí Y después salió apasionadamente Mi sangre empieza a subir Mi sangre empieza a subir Poco a poco y tú Dime por qué me haces sufrir Por qué, por qué, por qué Oh, dime tú me quieres herir Dime por qué me haces sufrir Por qué, por qué, por qué Oh, dime tú me quieres herir Dime por qué me haces sufrir Por qué, por qué Oh, dime tú me quieres herir Dime por qué me haces sufrir Por qué, por qué, por qué